Oh, 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 oh Estás ahí, en medio de la multitud En medio de ese mar de caras Que me enamoran Allí estás tú Oh, 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 oh Estás ahí Como te digo que te vi No, 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 no Que en la función de ayer estabas Y si te gustó También tú a mí Que ya leí tu carta Y aunque no respondí Se me quedó en la memoria Y hasta música le di Una fan enamorada Es una lágrima Besando una sonrisa Es la que llena su pared con fotos tuyas En la que vive como tú De la poesía Fan enamorada Está esperando tu atención Y tu mirada Y le confiesa Su pasión por ti a la almohada Es la que llama Aunque tú Aunque tú No sepas nada Estás ahí Y aunque imagines que no sé En cada letra está plasmada ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Después de aquí Que ya leí tu carta Y aunque no respondí Se me quedó en la memoria Oh, 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 oh Y hasta música le di Una fan enamorada Es una lágrima Besando una sonrisa Y le confiesa Su pasión por ti a la almohada Es la que te ama Aunque tú Aunque tú No sepas nada No, no imagino en la vida Si en ti Tus cartas Me hacen falta Para vivir Fan Una fan Enamorada Enamorada Está esperando tu atención Y tu mirada Y le confiesa Su pasión por ti a la almohada Es la que te ama Aunque tú No sepas nada Aunque tú Quáñ Enamorada Gracias por ver el video.